hola 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 cómo están todos mi nombre es emiliano molina y le damos comienzo a otro programa más de esta es tu cocina hoy en el mercado del patio y hoy me acompaña mi asistente de lujo fernando cómo estás todo bien muy bien emmy gracias por invitamos siempre estoy atrás de cámara y esta vez me toco como una vez me tiene que tocar totalmente colo siempre ahí metiendo lo que es su toque gastronómico también a él le encanta la gastronomía y bueno la idea de hoy justo habíamos pensado al colo le gusta mucho lo que es la pasta en este caso y por eso armamos diagramamos esta receta en conjunto vamos a hacer unos raviolones relleno de mortadela y cheddar y para no ser de menos lo vamos a acompañar con una crema de remolacha sí así que bueno son ingredientes totalmente que van de la mano y obviamente veo a los chicos a las chicas detrás de cámara de que ya quieren probar esta receta colo así que bueno vamos a arrancar con lo que es la preparación bueno mientras tanto yo te ayudo con el relleno que es cortar los cheddar con la mortadela bien totalmente fer va a ir con lo que es cortando para el relleno el cheddar y la mortadela y yo me voy con la masa por este lado tengo dos huevos voy a voy a agregar un poquitito de aceite para darle elasticidad a la masa algo clave un poquitito de sal también a mí me gusta agregar un poquitito de agua también un poquito y ahora me voy a venir con el relleno con con el agregado de la harina perdón vamos a de forma paulatina no de golpe porque lo ideal es de que la preparación nos vaya pidiendo la harina justa y necesaria que no tenga de más para que no sea una masa muy pesada y que obviamente la podamos amasar simple fácil y sobre todas las cosas que nos quede súper elástica así que bueno acá seguimos con lo que es una vez que ya incorporamos los ingredientes y vemos de que podemos manipular con la mano ahora va a ser cuando pasamos a integrarlo un poco más pero con la ayuda de nuestras manos así que bueno con lo como venís todo bien perfecto bueno acá estamos esta receta que ustedes la pueden hacer en casa ahora que ya se nos está yendo el verano se vienen los días fresquito de lluvia de otoño qué lindo para comer pastas así que bueno vamos por acá vamos a agregar un poco más de harina y amasar esto es clave como siempre decimos colo el tema del amasado es clave para la para que la masa no tarde que no queda nada tensa de que sobre todas las cosas sea elástica y la podamos manipular estirar de una manera fácil claro eso también que quede perfecta perfecta totalmente así que bueno colo tenés alguna algún corte de pasta que te atraiga más que otro el espagueti el sorrentino el espagueti que más me gusta salsa con salsa te gusta bien cocinar en casa meses siempre 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 así que bueno cuando es un saludo a toda la familia y hasta los tíos a mi vieja mis hermanos amigos bueno todos ahí está bueno así que bueno vamos ya terminando con lo que es el amasado el amasado de ésta de esta masa súper elástica como se puede notar y ahora vamos a pasar a desgracificar golpeando sí con bronca con bronca con poquito para sacarle lo que es en sí eso que le queda tensa la masa y sobre todas las cosas desgracificarlo de la manera correcta ustedes esto lo pueden llevar también a hacer si quieren lo pueden dejar descansar unos minutos pero si no 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 es tan necesario en este caso porque va a ser un relleno más seco no es que es un relleno que lleva y naca calabaza no no aportar líquido es un relleno y más bien seco y así que no va a necesitar ese descanso y ahora vamos a pasar al estirado te va a pedir el cuchillo color vamos a cortar así así estiramos los a su vez lo ideal es salir un poco del molde de los moldes de tradicionales de sorrentinos de ravioles por eso vamos a hacer uno bien pero bien casero nosotros le vamos a dar el corte que queremos a gusto a gusto totalmente le mandamos un saludo a gusto también que está del otro lado así que aprovecho la ocasión bueno mira color que te parece el estirado de la masa está muy bien acá siempre me gusta a mí también tirar algunas ideas tirar unas ideas de qué manera con esta masa nosotros podemos hacer sorrentinos ravioles espagueti acá tranquilamente podemos cerrar y hacer unos espaguetis o tallarines no porque le damos corte y ya tenemos la pasta larga y también la podemos utilizar en este caso como vamos a hacer los ravioles pero bueno es para que lo tengan en cuenta en casa porque muchas veces decimos pero tengo que hacer la masa bueno pero podemos hacer la masa hoy comemos ravioles pero también aprovechamos masa hacemos un poco de más y tenemos espaguetis tallarines y los pisamos para otro día que te parece bueno y ahora vamos a pasar lo que es el corte colito mira nosotros dijimos que vamos a hacer si más bien algo algo distinto vamos a hacer unos ravioles de otra manera no claro por eso siempre está bueno jugar un poco con el corte distinto y ahora vamos a pasar a hacerlo así mira colo yo vamos a hacer uno el colo va a seguir con el resto siempre es clave también mojar un poquitito con lo que es me pasas el estamos acá tenemos un poquito de líquido agua así vamos a mojar un poco lo que es la mojarlo como si fuera la masa de empanada totalmente lo dijiste vos colito así que bueno mira y ahora vamos a pasar a sellar sellar de esa manera para luego ya que yo por acá tengo lo que es la rueda que vamos a darle corte vamos a cortar por un lado vamos a cortar por otro lado y acá tenemos unos raviolones súper cargado que tranquilamente con cuatro yo creo que una persona come muy bien un raviolón raviolón vos con que estás lo acompañaría con una crema si bien bien perfecto bueno ahí estamos colo te querés seguir dale yo me sigo estirando un poquitito más así hacemos un poco más y ya por este lado tengo lo que es la el agua con un poquitito de sal agua hirviendo quiero agradecer a la gente obviamente de escena priscila la vendedora oficial de ese en rosario y bueno que nos provee de todo lo que es lo que es ollas sartenes wok así que bueno lo mejor ya tenemos agua hirviendo con un poquitito de sal por este lado yo tengo el sartén caliente también para ir con la preparación de la salsa de la crema que va a ir para esto pero bueno ahora vamos a pasar a los ingredientes a la placa de la receta del día de hoy y volvemos ya con lo que es la cocción y el emplatado de la receta al día de hoy raviolones rellenos de mortadela cheddar con una crema de remolacha quedate ahí ya tenemos la pasta acá hirviendo una cocción cuatro minutitos tranquilamente y ahora me vengo con lo que es la preparación de la salsa una crema de remolachas vamos a agregar primero la crema de leche por este lado y remolacha esto es lo que quería comentarles un producto de legumbres helios que lo pueden encontrar obviamente en todos los supermercados almacén de cercanía y también en cadenas así que bueno enlatados remolacha y acá es cuando se nos termina obviamente te gusta ir a comprar la remolacha hervirla y todo eso es un trabajo es todo un trabajo así que lo simplificamos de la siguiente manera legumbres helios así que bueno vamos a agregar un poquito de sal crema de leche y ahora me vengo con la calabaza con la remolacha en cubos ahí estamos un poquitito de pimienta también y así que bueno mientras se sigue cocinando lo que es la preparación de la crema de remolacha ahora vamos a pasar a retirar la pasta que te parece color eso buenísimo eso buenísimo bonito bien ahí con un plato negro y ahora vamos a pasar a retirar lo que es estos raviolones miren lo que son impecables se puede se puede notar que son bien rellenos y aparte cuando cuando podamos abrir uno de ellos se va a notar también lo que es él el relleno de cheddar y mortadela mortadela totalmente color así que bueno tenemos por ahí vamos a ver cómo viene nuestra salsa vamos a dejar que exprese un poquitito más quiero invitar obviamente no quiero dejar pasar la oportunidad para que puedan ver esta y todas las recetas que ya hemos hecho en el canal de youtube también de tours arboles y turismo y obviamente a seguir las páginas las redes sociales y obviamente agradecer a todas las marcas que hacen posible mes a mes esta es tu cocina y obviamente a roberto y a todo de revés por brindar este espacio y sobre todas las cosas confort como trabajamos siempre porque vos estás detrás de cámara nos hacemos venir hasta acá todo eso totalmente así que trabajamos con mucha pasión y sobre todas las cosas con muchas ganas y también todo el equipo javier alan david así que bueno muchísimas gracias a todos también ellos así que bueno por este lado yo ya tengo lo que es la crema de leche ustedes acá pueden jugar un poquitito también si quieren agregar un poquitito de mozzarella puede quedar bien se va a deshilachar de esos hilos de mozzarella va a quedar bien pero tengan en cuenta que ya tiene adentro claro queso cheddar demasiado queso totalmente así que bueno ahora vamos a pasar a presentar lo que es tenemos por acá me va a correr por la visual no le quiero dar la sombra al plato estamos grabando acá en el mercado del patio al aire libre un día espectacular nos tocó con calorcito pero la verdad que se disfruta obviamente estamos disfrutando totalmente así que bueno vamos a terminar con un poquito de verde de perejil y tenemos esta receta colores sabores y sobre todas las cosas ahora que se viene el otoño para hacer una pasta a la noche o un domingo al mediodía que te parece así que bueno muchísimas gracias colo a este programa muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina y espero que puedan hacer esta receta en casa nos vemos